No quería mambo Apare esta pelota mano pelada Esto es pagosa, esto es pagosa Esto es pagosa, pagosa, pagosa Esto es pagosa, esto es pagosa Esto es pagosa, pagosa, pagosa Mira, te invito a que bailemos esta pelada En un solo mosaico Es Nelson de la Uya, original sin copias Esto es pagosa, esto es pagosa Esto es pagosa, esto es pagosa, pagosa, pagosa Te gusta, te gusta, te gusta, a mí me gusta Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Y a usted le gusta Ah bueno Bueno, se encendió Agárrate mamo Y esta es la banda de la discoteca La banda chula, va a gustar, va a gustar Ay, qué fue Te chulería Ah bueno Yo pensaba que se iba a acabar Y ahora que falta más Ay, cómo lo tocaría entonces tanto Mi amigo Ay, vaya tú Pero verdugón Tócame Ay, a cantar con el mundo Eso El coro, el coro Ay, todo el mundo La banda chula Esto es Pagosa Esto es Pagosa Esto es Pagosa 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 Ahí Esto es Pagosa Esto es Pagosa Esto es Pagosa 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 No Porque tú decías que era una quepa Con este pedazo de mambo Una banda chula Una chula Una chula Una ñapa